Dios por su Espíritu Dios por su Espíritu Quiere traer fuego del cielo y ya quiere que arda en tu corazón Pentecostés, onda y otra vez Dios por su Espíritu derrama hoy Dios por su Espíritu, fuego de Dios Pentecostés, onda y otra vez Por su poder El cielo derrama cuando la tierra clama Danza y alaba a su Dios El cielo derrama cuando la tierra clama Danza y alaba con el corazón Pentecostés, onda y otra vez Dios por su Espíritu, fuego de Dios Dios por su Espíritu derrama hoy Pentecostés, onda y otra vez Por su poder Dios por su Espíritu Dios por su Espíritu 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 Por su Espíritu